de la capital del Valle del Cauca, transmitimos en directo Magazine Deportivo, el punto que marca la diferencia Angelina González coordina y presenta el Magazine Deportivo Así es, soy Angelina González y estamos aquí en el Magazine Deportivo dirigidas por el experimentado Carlos Fernando Forero Café, pues de pronto ustedes lo escucharan en una especie de voz de la conciencia entonces ahí está, preparándose porque en segundos viene con muchísima información aquí en esta emisión, en Multicanal Televisión, el canal de los Vallecaucanos Bueno, hoy no voy a arrancar con una noticia deportiva precisamente Café Fosso y me dejó inspirarme, desahogarme y quiero aprovechar este espacio del Magazine Deportivo para decirle a usted, sí, a usted que me está viendo nosotros no nos ganamos 50 millones de pesos mensuales cuántas veces le tengo que decir para que nos estafe de esa manera tan vil o sea, nosotros aquí no estamos, o sea, si nos ganáramos 50 millones de pesos créame que yo le hacía un regalo especial a usted que está en su casa, juiciosito, o juiciosita, quién sabe, ¿no? porque no estoy diciendo si es femenina o masculino pero usted sabe a quién me refiero exactamente entonces, para que esté súper conectado con nosotros, con todo nuestro contenido se enfoque más bien en lo periodístico que preparamos aquí bajo el experimentado Carlos Fernando Forero Café, fue el hecho de que nosotros seamos periodistas que tengamos gracias a Dios nuestro programa no significa que estemos minados en plata estas criaturas que usted ve en sus pantallas todos los jueves y los viernes son practicantes Dios quiera más adelante les podamos pagar pero en el momento no les pagamos ni siquiera a ellas entonces, para que usted nos tenga a nosotros como el pelotudo del paseo me despoque, muchas gracias bueno, quiero agradecerle a mis asesores de imagen me le he hecho en Colombia por esta pinta sensacional este mostaza que me resalta con este color de labial sensacional aparte es una combinación perfecta con el negro, este color neutro el negro que sale con todos y señores, estamos aquí transmitiendo, nuevamente les recuerdo desde Multicanal Televisión el canal de los Vallecaucanos aquí en territorio colombiano señorita Daniela Giraldo buenas tardes, ¿cómo están? Angelín, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros televidentes ¿cómo me dijo? Angeline, Angeline, Angelina ahora sí prosiga, prosiga hizo bien la plana voy a hacer planas, voy a hacer planas sí, es que pensé que con esta difusiva entrada que tú y yo dije, me pronto alcancé a escuchar a Angelín pero no, gracias a usted me sí señora, Angeline, sí señora y al final ahora sí, continúe qué pena haberle interrumpido de esa manera bueno, tranquila saludamos también a todos nuestros televidentes y bueno, yo más adelante les voy a hablar de la Liga Águila y a ver si de pronto al Deportivo Cali le queda al menos la última la última esperanza de poder clasificar ¿será que sí? Angelín sí señora Angeline no escuché mal sí señora Angeline, bueno, esperemos que sí que por lo menos esa lucecita le siga alumbrando al Deportivo Cali ¿usted es hincha del Cali a propósito? sí, soy hincha fiel del Deportivo Cali pero hoy resalta bastante con ese rojo tropical ah sí, pero eso no tiene nada que ver o sea, pues el rojo es muy lindo las venas son verdes, ¿no? bueno, se ponen moradas cuando van a sacar sangre pero de todas maneras verdes son ¿cierto? sí, verdes verdes como el Deportivo Cali como el Deportivo Cali sí señora bueno, más adelante regresamos con nuestra deportiva Daniela retornamos acá a nuestro set principal porque ya en segunditos aparece en sus pantallas nuestro director Carlos Fernando Forero Café con sus ocurrencias y su manera sutil y original de marcar la diferencia hola, soy José Valencia entrenador nacional de la Real Federación Española de Fútbol y envío un saludo desde España a Angeline y a Cafejo y estaremos aquí con todas las notas en Magazine Deportivo ¿qué tal amigos? ¿esta cara la conocen? ¿esta cara la conocen? claro que sí soy Carlos del Mono Sánchez y ustedes están en Magazine Deportivo la madre para el que se vaya la madre para el que no vuelva después de comerciales y la madre para el que no pine Magazine Deportivo con Cafejo y con este par de mujeres el feo es un... ¿sí ven? ¡Afejo! ¡Afejo! Carlos Fernando Forero Cafejo dirige exitosamente el Magazine Deportivo Bueno, cuatro, tres minutos vamos para las cuatro y cuatro un abrazo desde Cali, Valle, Colombia para el mundo estamos en vivo este es el Magazine Deportivo el punto que marca la diferencia y bueno, yo la semana pasada vine con otra gorra de boca yo sí de Ríder ¡uy Dios mío! ¡ay Santa Claus! ¿cómo, cómo, cómo? sí, no cuidado cuidado con lo que estás haciendo no, es que yo soy hincha de River usted sabe que hay una Ríder pero no más cuidado porque lo veo mucho para el adicto de Boca y me he tomado votos en el estadio de Boca pero no significa que yo sea hincha de Boca bueno Boca, River River, Boca puede ganar Boca el próximo sábado sí, claro pero River le puede dar vuelta puede ganar River el próximo sábado sí y Boca le puede dar vuelta esto, esto yo quiero que gane River pero esto hasta último instante creo que vamos a saber qué es lo que pasa bueno, primero mire escuche estos cánticos primero esto escuche mire este video y escuche en este caso si soy la dama primero no era el Boca no, no, no lo que pasa es que lo dije así porque ese estadio es muy hermoso y ahí se va a definir el título de la Copa Libertadores el 24 de este mes porque el 10 se arranca en Boca pasado mañana pero en Boca también suceden cosas muy bonitas Boca es un estadio chiquito a comparación del de River que es grandototote claro es que el Boca viene usted lo dice chiquito como los huevos que ponen las gallinas pequeños eso es como cuando usted cuando usted ¿me escuchó lo que le dije? sí señora es como cuando usted le da a un niño, ¿no? y le dice mi hijo mire esta pelota grandísima ajá y mire esta pelotica entonces el niño escoge la de River por eso hay tantos hinchas de River porque tiene un estadio grande pero los de Boca mire el estadio tan bonito mire como se oye escuche, escuche negros tus cabellos Boca Juniors Boca Juniors tiene con que ganarle al River pero lo puede para ser ¿qué? para ser no, es que eso es lo que cantan ese es más o menos el energético de la canción lo que estaban escuchando ahí los del equipo de bueno, dejemos lo que sueñe porque pobre infeliz ¿cierto? ¿cómo sí? no, pobre infeliz el momento que usted va a pasar de pronto si llega el el porque no puede ser mal interpretado usted a veces se le corre no una y no dos y tres ¿oyó? qué pecado bueno, gracias déme el besito ahí el besito acá acá a este lado va a ganar River está confirmado va a ganar es claro cuando yo me refiero a infeliz la misma palabra le dices una persona que no es feliz ¿cuándo? y los del River Plate no van a ser felices si les ganamos ¿cómo no voy a ser feliz? es que venga la interpretación también ay no acá se escandaliza porque uno dice pobre infeliz a un individuo pero no se escandaliza si los tres títulos que tiene River Plate se los ganó a dos equipos que de cierta manera yo disfruto cuando no consigue el logros que es América y Atlético Nacional porque los tres títulos que tiene River Plate se los ganó el equipo o sea que yo estoy equivocado vea café ah no, no, no River tiene dos títulos no tres el tercero fue contra Tigres la cámara el tercero fue contra Tigres Tigres de México bueno el primero fue contra la América en 1986 el segundo fue en 1996 el tercero fue en el 2016 contra el equipo del Tigres y la final fue la Copa Sudamericana uy por aquí póngale vibrador póngase póngase si tiene toda la razón ya no vuelvo a decir nada más pero bueno nosotros estábamos hablando espere que me perdí estábamos hablando nosotros de la Atlético Nacional y del Junior Junior tu papá venga usted no dijo que se iba a traer la camiseta del Junior ¿qué dice ahí? Junior tu papá le va a ganar a Santa Fe los hinchas del Cali quedaremos vengados usted le va a hacer barra y le va a mandar buena energía al Junior ¿por qué? de café porque tiene la camiseta del Junior si si Junior es finalista de la Copa Sudamericana me ven traigo la puesta la camiseta del Junior no tengo ningún problema a ver el hecho es no colocarme ni la de la América ni la del Barcelona ni la del Atlético Nacional de resto me puedo colocar todas las camisetas del mundo pero café sin ningún problema ¿solamente eso? si ni la de la América ni la del Nacional ni colocarme la camiseta del Barcelona de resto me coloco todas no hay ningún problema pero si la gorra la gorra me la colocaron ustedes mire esta foto Sangeline y descubra que el Nacional es grande y hoy hay que reconocerlo mire ahora ustedes me dieron un palo acá me dijeron que yo era una mufa que yo era un salado que yo era salame me dijo usted y resulta que yo dije que el Nacional le ganaba al Caldas y le ganó en el último minuto dije que Junior avanzaba pero casi no diga no casi no vale en el mundo mire campeón de la de la de la si no y mire los títulos que envidia el Deportivo Cali cualquier equipo ajá siguiente por favor mire ese puede hacer un baño con ruda mire mire 29 títulos oficiales a eso es lo que yo llamo una gran institución es el equipo eso es lo que yo llamo un berraco equipo grande y poderoso yo a ese equipo o sea que invierte en la plantilla vende e invierte pero es que acá no acá invierten y no se yo le yo le le colocaría ahí el logo del Deportivo Cali colocaría 29 mil millones de pesos que yo creo que es lo que el Cali ha vendido en jugadores más de 29 mil millones de pesos pero el Cali no le interesan títulos si el Cali dejara de vender tanto y aportara toda esa plata para ganar títulos hoy Cali y Nacional serían los dos mejores equipos del fútbol colombiano pues si pero a las directivas del Deportivo Cali es lo que menos le interesa vea que hoy la página del Deportivo Cali hizo una cosa que me pareció muy chévere y la voy a ir pasando colocó lo más importante que dijo Peluso en fotos que chévere y mire por ejemplo primero esta y usted la va a leer a ver café mire por ejemplo lea esa no he tenido amenazas estoy haciendo mi vida normal y lo único que he recibido de la gente ha sido respeto siempre han sido muy amables en la ciudad incluidos los hinchas de América Gerardo Peluso numeral junto al Cali por siempre bueno dice otro otro dice todo el mundo critica a Benedetti y no escucho a nadie decir que es el goleador de la Copa Sudamericana tiene toda la razón tiene muchísima calidad pero está en un proceso de maduración y con normales los altibajos Gerardo Peluso muy bien y mire otra lo que dice Peluso Peluso es un verdad sí señor tenemos un contrato hemos tratado de cumplirlo ambas partes y cuando juguemos el último partido nos sentaremos a conversar Gerardo Peluso ahí está oh me gusta eso oiga las televidentes mandan fotos la gente aquí los televidentes miren estas fotos a ver esa foto por ejemplo ahí está la Tuti la que participó la youtuber la que participó ajá en el Masterchef esa foto yo no hablo de la Tuti el océano el océano la choza que casi se le cae a la pobre criatura es una foto espectacular me parece a mí y esta foto me parece muy tierna viejo verde ahora escandalíste porque le estoy diciendo viejo verde pues no mire es que lo que dice ahí es una niña de 16 años Vargas ¿quién? hermanita Vargas ella no tiene 16 años 16 años tiene tiene 16 años sí Majo Vargas por eso le digo viejo verde Majo Vargas tiene 16 años sí es la hermana de Yuri Vargas actriz también ah bueno entonces no sabíamos si aquí mandan las cosas y nos dicen yo igual las saco ay cafefo y usted no se deleitó viendo el vestido baño negro con lo que le gusta a usted el color negro sobre todo en los ojos para nada bueno estamos en nombre de de la doctora Yamilet Parra Lagarejo que está ubicada en la carrera no voy a necesitar la doctora cuarto número 1133 oficina 503 en el edificio Ulpiano Llorera Cafefo Yamilet Parra Rajotmel.com su teléfono fijo es el 883-6605 creo que voy a necesitar pupilentes Dios mío ya veo borroso celular 312-246-0080 usted la encuentra mejor dicho en el centro de la capital Valle de Caucana exactamente en la plaza Caicedo ella es experta en derecho penal administrativo civil de familia sucesiones derecho laboral cafefo seguridad social y conciliadora aprovechando esta mini sección o mini patrocinio bueno el patrocinio de nuestra doctora venga los televidentes me preguntan no a mí también yo quiero leer un comentario de una televidente ¿qué dice? Josefa López me dice ay yo creo que se deje escandalizar por eso de pobre infeliz que la misma palabra lo dice yo le dije pobre infeliz no tiene nada que ver con un insulto yo no sé por qué ni porque yo le hubiese nombrado a su Santamá mentira que yo diga acá pobre infeliz si me refiero a una mujer me cae todo Colombia de una vez yo no puedo decir lo mismo ustedes por qué son tan tocadas en unas cosas y en otras no para unas cosas liberación femenina y para otras machistas estos no 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 hay que ser imparcial porque usted nos enseña ser imparciales entonces cafefo la felicito muy bien tiene una mano bonita muchas gracias eso es porque usó los mejores guantes del mundo para hacer el oficio casero que mi esposo no me ayuda porque tuve un esposo que no me ayuda no ya entiendo ya entiendo al pobre infeliz lo pone en otras cosas no cafefo como a mí le ocurre como le va a decir pobre infeliz a mi esposo infeliz es una persona que no es feliz la misma palabra lo dice señorita diana ya le iba a decir diana diana cafefo diana rendón buenas tardes como está usted cree que decir pobre infeliz es una ofensa o sea suena como una vulgaridad no para nada suena muy normal cafefo usted también ha dicho cosas que para esteban es que siempre esteban siempre pero es que ofensa me parece siempre vamos a perder no es que ofensa diana es como nombrarle a la sacrosanta madre del pobre individuo parece uno porajido no sé alguna cosa de esas que la mamá siempre lleva el bulto diana sigue usted con su informe por favor así es angeline hola un cordial saludo para todos nuestros televidentes de magazine deportivo 4 15 minutos de la tarde y tenemos información muy buena a pesar de que tenemos también videos y fotos más adelante vamos a estar hablando de la copa libertadores acerca de river y boca donde boca juniors es local el próximo sábado en la bombonera y se enfrentará a river sabemos que es una final soñada para todos nosotros igualmente creo que para muchos televidentes porque queríamos que la copa se quedara en argentina también vamos a tener información del deportivo cali donde le queda una opción y depende de otros equipos para poder entrar a los 8 y la pregunta de hoy es si ustedes creen que se le alumbra la lamparita o se le hace el milagro al deportivo cali para entrar a los 8 ya saben se pueden comunicar con nosotros por el whatsapp 320-727-8325 o por el facebook like de multicanal también voy a estarles hablando acerca de la liga española y por el momento quiero que vean esto que va a aparecer en la pantalla sobre la tabla de posiciones de la liga argentina donde los equipos chiquitos son los que mandan en este momento Racing está de líder con 26 puntos Defensa y Justicia que fue el que eliminó a la América de Cali que fue una vergüenza yo soy de la América pero hay que decirlo está con 21 puntos teniendo en cuenta de que para mí Racing es uno de los líderes es un grande de Argentina sino que se había pagado pero otra vez está volviendo a ser lo que era Huracán tiene 20 puntos el Atlético Tucumán tiene 19 puntos Unión 19 puntos también se encuentra de sexto Godoy Cruz con 19 puntos de séptimo Boca Juniors con 18 puntos de octavo Vélez y pues en la posición número 11 ah no 9 en la posición número 9 se encuentra River Plate con 16 puntos y de décimo se encuentra Independiente pienso que esta tabla está como tiene que estar los equipos chicos se han alborotado por decirlo así y ya están liderando y es una cosa que creo que no se nos debe de ser extraño ya todo tiene que cambiar y pienso que es un buen punto lo que están haciendo en este momento y nota una cosa Diana que ni River ni Boca están en este momento clasificados a Copa Libertadores están para la Sudamericana pero para la Copa Libertadores el único grande que les metió Racing Racing es para mí es muy grande imagínese nadie ha dado eso cuando pensé y distinción y por eso pasa también muchas veces porque a la gente le gusta minimizar y ver enemigos pequeños donde no los hay piensan que porque los clubes de pronto dirán pues como dicen algunos no los conocen ni la mamá dicen no tienen oportunidad o no pueden formarse de una buena plantilla o en otro caso que si no son famosos los deportistas entonces un equipo no puede salir adelante y la verdad yo no estoy de acuerdo ahí miren que ahí están sacando la casta y están demostrando que sin una figura grande de Argentina o en este caso contratar jugadores extranjeros que en este caso el dios de Argentina hoy por hoy es Messi también como lo fue Maradona en su momento entonces dirán que si no es un Messi o si no es un jugador de élite entonces no pueden sacar adelante al equipo en esto está pasando lo mismo que está pasando en este momento en la liga colombiana los equipos chicos han clasificado y mire se quedaron varios grandes sea porque no sean los mejores en este momento pero por su historia se quedaron por fuera así que yo yo soy del River pero creo que es una oportunidad para que los equipos chicos empiecen a subir a cambiar yo soy del River y yo sé que voy a ser campeón en el River vamos a ser campeón soñar no cuesta nada por eso hay que soñar siempre y vamos a encabezar Diana y yo la caravana esto los caleños bueno así que no se pueden despegar de Magazine Deportivo porque más adelante viene lo mejor del fútbol internacional un saludo para magasines Deportivo desde Rusia un saludo para magasines hola que tal un saludo muy cariñoso para Angietina de parte de un servidor Minky Taveras de parte también de mi amigo Café y que me pasa que últimamente pienso mucho en ti y a mi amigo 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 Magazine Deportivo el punto que marca la diferencia en Magazine Deportivo por supuesto estamos en lo mejor no se asuste Diana pequeña querubina del bien estamos en lo mejor del fútbol internacional Café y obviamente vamos a hablar acerca de este clásico argentino que vamos a vivir obviamente el próximo sábado si Dios quiere mire Boca River Cachinas Bosteros 4 de la tarde 20 minutos estamos en vivo desde Cali Valle Colombia www.multicanaltvcali.com por ahí nos están viendo en vivo un abrazo para todos los Facebook Live televidentes los televidentes y oyentes también están oyendo los que están en Global TV Canal 8 Canal 8 y Telecable Canal 3 Canal 3 ahí estamos exactamente bueno quien concentró el equipo de Boca que es el local por supuesto el día de sábado a las 6 de la tarde hora de Colombia si señor y pues viene siendo las 17 horas en Argentina 5 de la tarde bueno café fue concentrado por parte de mi equipo y le voy a hablar acerca de el número 12 Agustín Rossi o Rossi como lo quiera llamar Carlos Lampe Lisandro Magallan Paolo Gold Lucas Olaza Julio Bufarini Carlos Izquierdos Emanuel Mas Leonardo Jara Fernando Gago Pablo Pérez Wilmar Barrios Colombiano Nahitán Iván Café Fode si se dice así porque como la H a veces se pronuncia como J ¿está bien el nombre? Nahitán Nahitán ah bueno ok es que la verdad se necesito pupilentes Sebastián Villa Agustín Almendra Edwin Cardona Carlos Tevez Cristian Pavón Darío Benedetto Ramón Ávila y Mauro Zárate Café Fode director técnico Guillermo novedad novedad respecto al último partido en Brasil tuvieron en cuenta Cardona es que Edwin Cardona la había embargado ha puesto a hablar más de lo que debía hablar jugó un brillante partido en la Superliga marcó un golazo desde fuera del área casi me salvo yo la pantalla y entonces como marcó un golazo fuera del área logró marcar entonces diferencia y fue tenido en cuenta ¿qué pasará con Edwin Cardona? porque la esposa está en Medellín Café Fode ¿será que sí se devuelve para Nacional? o vino de vacaciones a ver él se le cumple el contrato lo van a dejar que cumpla ahorita en diciembre y la idea con él es que él no sigue más o sea que él se vuelve al fútbol mexicano y ahí determinarán para dónde va a no ser que pues en estos dos partidos la saque el parque la figura y la hora lo tiene porque es un jugador muy bueno y porque ha hecho cosas importantes pero mire les voy a dejar simplemente que escuchen y vean este video del niño de Boca cuando le hablan de River ¿quién es de Boca? ¿quién es de River? cuando le hablaron de River no 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 ahí son caras ahí ya hizo pero de Boca es un hincha de esos espectaculares del equipo de Boca sí señor bueno Café Fode ¿video? ¿video? de Boca River River Boca mírenlo yo creo que el partido del sábado entre Boca y River gana absolutamente Boca pues la bombonera no es una cancha fácil y colocándole eso al punto de la final es una cancha que se puede decir una fortaleza que no va a ser vencida tan fácilmente por el River por los millonarios así que yo diría que el ganador de este sábado en la Copa Libertadores del partido de la Aida sería el Boca Junior de Argentina soy fanática del River pero siento que el sábado la bombonera va a ganar el Boca bueno toda la vida se lleva el Boca Junior pero creo que esta final se la lleva River o de Santos Borre pues gana Boca lamentablemente pues uno puede decir como yo hincha del Cali que hay un jugador en River que es Rafael Santos Borre pero Boca es muy estructurado en la mitad de la cancha en el ataque juega muy bien y en defensa se repliega de todos modos la bombonera es una fortaleza y va a ser difícil para River pero Boca gana digo que gana Boca porque ha sido prácticamente un equipo muy bueno ya que ha tenido unos excelentes jugadores como tanto delanteros que ayudan a que los goles sean mejor dicho excelentes y también a la fanática y a su hinchada también los como les explico le ayudan a todos los televidentes de que tenga esa emoción y que es un gran equipo y yo creo que va a ganar Boca porque es el mejor equipo bueno yo creo que en esa oportunidad va a ganar River porque pues ha demostrado jugadores de gran categoría y esperamos por supuesto que Santo Borré al igual que Juan Fernando Quintero anoten gol como lo han hecho en todo este transcurso en todos los partidos que han jugado hasta el momento bueno yo creo que River viene jugando mejor River el último clásico lo ganó River está jugando mucho mejor en el equipo del gemelo de Guillermo viene muy mal con fallas el equipo no anda bien pero en cambio River se está complementando muy bien los jugadores tienen mucha química sobre todo Quintero y el Piti Martínez importante para el equipo creo que River creo que River va a ganar el super clásico la final de la Copa de Cartadores bueno ahí están los estudiantes de tercer semestre Caféfo del Instituto Nacional de Telecomunicaciones bueno y nos vamos para territorio europeo porque después de ese golazo que se marcó el señor Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus el fin de semana anterior Caféfo pues también continúa de celebración porque en su cuenta de Twitter publicó esta hermosa fotografía en Twitter y en Instagram ¿no? de feliz cumpleaños para su esposa primero muy bonita la esposa y segundo el ama a esa esposa y a la hija a la hermana a la mamá son sus amores él es muy familiar ¿no? muy de la familia y mire que la gente se enfoca mucho que Daniel Ospina que a ver no pues que todo gira sobre todo en Daniel Ospina y mire que ahí las esposas de los demás jugadores la de Falcao es muy bella ellas son más hogareñas ¿no? como que no les gusta mucho el tema de la farándula les gusta más como el tema familiar ahí está un feliz cumpleaños para su esposa la de Cuadrado y le digo que le da la vuelta al mundo quiero que escuchen este video pues al final dice una palabrota pero que es una palabra que hasta en los medios de comunicación ya se dice pero este video le dio la vuelta al mundo porque una muchacha de la América de Cali se enojó porque los jugadores de la América en un partido dado no hicieron lo que debían hacer escuchen que se vayan esos muertos que no corren corre uno por 40 mil pesos al día que le pagan por ir a trabajar no corren esos maricas que les pagan un poco bueno le pagan a ella 40 mil pesos por trabajar y ella corre que da miedo porque ellos que ganan mucha más plata que ella no corren tiene toda la razón ella si señor y Café Fono según el libreto nos vamos a rematar con una postal que es el recuerdo del tremendo golazo que se marcó el señor Edwin Cardona del que estábamos hablando ah lo vamos viendo mire cómo se produce mirelo ahí fue en el estadio monumental de River ajá mire donde se lo va a colocar Angelina a ver este fue un golazo este fue el que usted trajo en cámara lenta también de acuerdo mire cómo lo va a rematar se lo va a colocar a toda la cruceta mire venga chao adiós un golazo que le hizo Edwin Cardona en un clásico que ganó el equipo del del Boca Juniors en condición de visitante en la cancha de River un golazo mire 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 la curva Dios mío bendito no la coge nadie espectacular el arquero y son cosas que se practican se ve el plaquitico el palillo cómo se llama se me olvida el nombre del gran arquero gran arquero del 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 River Plate del River Plate un golazo y ese fue el otro gol que hizo creo que fue Benedetto también sí Benedetto que no podía dejar de hacer goles espectaculares muy bien chévere ese es un partido bastante emotivo me hizo llorar mucho por la manera como perdió el River pero me alegré por un colombiano claro y lo chévere es eso este clásico va a tener colombianos cafejo entonces se va a disfrutar muchísimo mejor público colombiano no le va a faltar este excelente clásico y bueno nos vamos a nuestra le pregunto una cosa antes de hablar mi coloque comercial le cortó usted la inspiración quién gana quién gana de qué River Boca se aventura un marcador bueno marcador porque es tan irrespetuoso no me pregunta a mí que quién gana marcador el marcador bueno seamos como generosos con el River Plate ¿me entiendes? entonces vamos a ganar 3-2 3-2 gana 3-2 ganámonos claro no van a ganar ustedes para mí el partido termina en 2-2 y en River no sé cuánto terminará yo creo que ganará pero para mí River es campeón de no es que usted como hincha este va a ser un partido de tomo y dame y seguramente el otro también va a ser así muy bien señor bueno ahora sí nos vamos a nuestro primer y único bloque comerciales y usted también se puede sumar a hacer el punto que marca la diferencia desde la capital del Valle del Cauca transmitimos en directo Magazine Deportivo el punto que marca la diferencia desde la capital del Valle del Cauca transmitimos en directo Magazine Deportivo el punto que marca la diferencia Matricúlalo ya acércate a una institución educativa oficial cupos disponibles inscripciones abiertas desde septiembre oferta escolar para niños jóvenes y adultos atención integral a estudiantes víctimas del conflicto necesidades educativas especiales y residentes del sector por jarillón instituciones con gratuidad educativa y alimentación escolar informes en www.cali.gov.co realmente la situación que vivió el hospital fue una situación muy difícil nos vimos pues muy afectados por la parte económica y la parte de la prestación de los servicios pero afortunadamente y gracias a la voluntad gubernamental y al buen gobierno que se le dio al hospital hemos ido saliendo afortunadamente de ese proceso tan difícil la reapertura de todos los servicios realmente estamos pues agradecidos y comprometidos con la evolución del hospital la evolución del hospital en los últimos meses ha sido bastante importante hemos vuelto a retomar la alta complejidad en las unidades de cuidado intensivo asociado a todos los proyectos académicos que tenemos Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Estas son razones para creer en el progreso porque en Cali ya estamos convencidos de que el mejor plan de seguridad es el que tiene la educación y la mejor obra es ser un buen ciudadano con la educación y las obras para el progreso no hay duda de que en Cali la meta es el progreso Cali progresa contigo Alcaldía de Santiago de Cali Soy Yuli Sánchez un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro he tenido dos cirugías reconstructivas mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vida trabajamos de corazón para salvar el HV gobernación del Valle del Cauca desde la capital del Valle del Cauca transmitimos en directo Magazine Deportivo el punto que marca la diferencia y continuamos y continuamos acá en Magazine Deportivo y en segundos viene Daniela Giraldo hablándonos un poco acerca de la liga de acá de Colombia que está muy buena a pesar de que muchos equipos grandes se quedaron por fuera y recuerden estar súper conectados con la pregunta que les vamos a hacer o la pregunta del día por decirlo así si usted cree que se le alumbra la lamparita o se le hace el milagro al Deportivo Cali ingresar a los octavos de final teniendo en cuenta de que depende de otros equipos también por el momento recuerden que más adelante vamos a estar hablando soy del Deportivo Cali y soy de la América de Cali más adelante los dejo con más información de la América pero por ahora los dejo con reacciones de hinchas del Junior papi que? o bien que? firme papi cántamela para ti que es el Junior de Barranquilla para mi el Junior es una pasión la vida eso es una alegría que nos da en todo momento el Junior es tu papá papi tu papá tu papá aquí en todas partes mi hijo todo todo un sentimiento todo mi corazón aquí ayúden yo es mi vida es mi pasión es mi segundo motivo para vivir aquí cada vez que puedo vengo cada vez que no me tengo a trabajar de noche aquí estoy para mi eso es algo inigualable lo mejor de Barranquilla lo mejor de Barranquilla agradecido a todos a usted y de todas en cama o sea que si el Junior pierde tú estás triste si el Junior gana ese es el estado de ánimo mío si el Junior pierde estoy triste si el Junior gana estoy feliz ayunior vamos a ganar nosotros siempre estamos encima de toda España América esta es tu papá malista puro Junior anda acá está cada día te quiero más bueno un abrazo enorme para toda la gente de Magazine Deportivo Magazine Deportivo en la ciudad de Cali que la gente se parche a verlo para que le hablen de los equipos que verdaderamente aman y de todo lo que tiene que ver con deportes CAFEFO saludos y a toda la gente que ve ahí Magazine Deportivo en Cali abrazo y pidan domicilio se los dice Eduardo Luis el relator suerte Magazine Deportivo desde la capital del Valle del Cauca transmitimos en directo Magazine Deportivo el punto que marca la diferencia hola bueno y yo sigo aquí porque vamos a hablar sobre la Liga Águila pero antes de dar toda la información de este tema que les parece si vemos las reacciones o los comentarios de algunos hinchas o más bien hinchas o sea mujeres del Deportivo Cali porque aquí en el Magazine Deportivo las mujeres también hablamos de deporte miren esto María Fernanda y a la pregunta si le tengo fe al Deportivo Cali pues la verdad no le tengo mucha fe si van a salir jugando como año jugando el técnico últimamente que siempre sale a defenderse siempre es con ese miedo no no le tengo fe la verdad para uno salir a ganar un partido tiene que salir como se dice en el fútbol la única forma de uno ganar es atacando entonces no le tengo fe Hola mi nombre es Tatiana González soy hincha y fiel seguidora del Deportivo Cali bueno pienso que el Cali todavía tiene posibilidades de clasificar no pierdo la fe primero que todo porque porque somos un equipo grande segundo por la jerarquía de sus jugadores y tercero porque tenemos la gran experiencia del técnico peluso el Deportivo Cali ha sido un equipo que ha sabido responder en los momentos difíciles es por eso que debemos de creer en el plantel desde desde sus jugadores canteranos hasta los jugadores que vienen de afuera yo sé que con ellos y con la ayuda de Dios el sueño que tenemos todos los caleños de campeonar este semestre se va a cumplir bueno y pues aquí están los comentarios de estas bellas mujeres pero pues la verdad es que el Deportivo Cali le queda una mínima posibilidad y eso dependiendo de resultados pero que les parece no sé si Cafifo y Angelina vieron como los hinchas de Bucaramanga marcaron récord Guinness ¿saben por qué? pues porque dos mil novecientos ochenta y un hinchas hicieron la camiseta humana ah hágame el favor es que eso es mucha belleza eso se llama sentir el fútbol por eso dicen que el fútbol es pasión que el fútbol es amor pero bueno pasando otra vez a la Liga Águila les cuento que el Tolima volvió a ser líder el Tolima está de líder con treinta y seis puntos seguido La Equidad con treinta y seis Bucaramanga con treinta y cinco Medellín con treinta y tres Once Caldas treinta y tres Junior treinta y dos hasta aquí ya están clasificados solo quedan dos cupos y en el séptimo puesto se encuentra Atlético Nacional con veintinueve que para mí y yo creo que para muchos prácticamente ya está más clasificado con un empate o con solo ganar esta fecha diecinueve ya queda clasificado ahí el que tal vez puede estar saliéndose de los ocho es Águilas Doradas quien se encuentra con veintinueve puntos pero atrásito de él viene Santa Fe con veintiocho el Águilas Doradas no se puede descuidar porque con perder y con Santa Fe ganar se puede meter hasta el Deportivo Cali ahí se puede llegar a meter obviamente perdiendo en Águilas Doradas y Santa Fe pero yo leo más posibilidad a Santa Fe aunque Águilas Doradas lo está haciendo muy bien en la fecha diecinueve vamos a ver qué es lo que va a pasar si esta tabla se queda así o si se va a mover otro poquito más bueno Caféfo ¿qué te parece si te hablo de los goleadores? porque los goleadores siguen siendo los mismos sigue Germán Cano punteando con dieciséis con dieciséis goles sigue Marco Pérez con quince y Carlos Peralta con diez goles yo creo que a estas alturas el título de goleador de la Liga Águila va a ser Germán Cano de Independiente Medellín ¿vieron el balón? nuevo bonito ¿no? bonito sí a propósito lo volvemos a ver es un balón ellos cada día innovan ¿no? el balón que ustedes ven ahorita ese es el balón que está utilizando actualmente para el el golti con el que juegan el torneo de la D-Mayor recuerde que hasta hace hasta el año pasado utilizaron uno que era como colorido y antes de eso vino uno que era como como medio gris ¿se acuerda usted? y utilizaron el día que le hicieron el homenaje a la mujer ¿recuerda usted? el rosado exactamente el rosado entonces me parece que pues si este me gusta sí pero el anterior no, no el anterior el día el homenaje al tema del cáncer de mama muy bonito muy bonito pero saltaba mucho se le resbalaba mucho a los arqueros y se quejaron mucho porque parece que se improvisó y a última hora pues lo hicieron como siempre desordenados hasta el final padre santo ¿en voleibol se utiliza ese tipo de balón? digo yo ¿y golti no es otro tipo? no, nunca un balón de esos para voleibol sería horrible no, no yo me refiero a la marca no, la marca es Molten en mi casa son marcas como esas pero no tienen que ser balones livianitos usted con un balón de esos se daña los brazos no los brazos las uñas todo todo sale sin prácticamente pero hay mujeres tan berracas en voleibol que hasta con eso le juegan de pronto los televidentes digan bueno ¿por qué ella está hablando de fútbol y este señor o esta señora le tocan el tema de voleibol porque ella es voleibolista ella juega en torneo de liga y juega como como número cuatro ¿no? por el lado para auxiliar eso juego para auxiliar los que tal vez entienden de fútbol saben de qué hablamos de auxiliar y todo eso aunque el voleibol muchos no lo entienden porque pues sabemos que en Colombia se habla mucho de fútbol exactamente pero el voleibol no tiene mucha ciencia pues lo digo por mí yo no lo practico pero si lo he visto jugar me parece interesante no tiene mucha ciencia para aprenderlo pero a la hora de ya tú ponerte en práctica es demasiado complejo y además saben que lo bueno ya que vea les voy a comentar algo después no sonar como sarcasio a lugar una capite como diría un narrador de fútbol una capite o sea un punto aparte lo que el Cali y el América no hacen por la cara del Valle lo hace el voleibol ustedes sabían que la liga Vallecaucana de voleibol es una de las mejores por encima de Antioquia que déjenme decir que los equipos paisas hasta en voleibol son durísimos las mujeres son unas berracas como dicen yo y altísimas ¿no? sí son hechas para adelante como se dice en Medellín pero en voleibol la gran potencia digamos a nivel de Colombia es la liga Vallecaucana estamos totalmente de acuerdo es cierto muy bien y entonces volvamos al fútbol eso volvamos a la liga Águila exacto bueno vamos con la fecha diecinueve los partidos que se vienen sería Boyacá Chico recibe Atlético Huila en el estadio Metropolitano El Techo mañana a las siete y cuarenta y cinco de la noche Tolima recibe a Patriotas en el estadio Murillo Toro en Ibagué el sábado a las tres y quince de la tarde en Palo Grande se enfrentarán Once Caldas con Alianza Petrolera este sábado a las cinco y treinta de la tarde en la equidad recibirá al América de Cali que ya está eliminado en el Metropolitano de Techo también el sábado a las seis de la tarde Medellín y Envigado se enfrentarán en el Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín el sábado a las siete y cuarenta y cinco Leones recibirá Atlético Nacional que vamos a ver si con eso logra clasificarse de una vez por todas en el Metropolitano de Itagüí el domingo a las cinco y treinta Millonarios y Santa Fe clásico en el Campín en Bogotá a las cinco y media de la tarde con eso también veremos si de pronto Santa Fe logra meterse y a ver pues qué pasa a ver si uno de los equipos de Bogotá saca la cara por su ciudad vamos también con el Deportivo Cali que recibirá al Deportivo Paso en Palma Seca a las cinco y media vamos a ver si ese día por fin el Cali logra ganar Águila Dorada se enfrentará con Bucaramanga que ya está clasificado y Águila a ver si logra clasificarse de una vez por todas en el ensayo Alberto Grisales en Río Negro a las cinco y media a las cinco y treinta este domingo y por último Junior y Jaguares se enfrentarán en el Metropolitano de Barranquilla este domingo a las siete y cuarenta y cinco cerrando la jornada diecinueve de la Liga Águila Muy bien ¿Qué más sigue? le queda otro invitado otro personaje que hable de fútbol mi estimada Daniela Giraldo pues como venía diciendo mi compañera Diana y como lo tenemos el tema de hoy es si creen que los hinchas del Deportivo Cali van a clasificar así que aquí le tenemos otro video Hola mi nombre es Daniel este reportaje va para Magazine Deportivo soy hincha del Deportivo Cali opino que el Deportivo Cali entra a los ocho depende de los cambios que haga el técnico porque a muchos hinchas no nos gustaron los cambios que hizo en el partido con Santa Fe en la Suramericana ese partido teníamos que haberlo ganado si hubiera hecho bien los cambios en un ejemplo Maneli Torres tuvo que haber de entrada en el primer tiempo cuando Maneli Torres entró en el segundo tiempo dio asistencia y el Deportivo Cali pudo anotar un gol ojalá en la liga pueda hacer bien los cambios tomar buenas decisiones y yo sé que el Cali va a entrar a los ocho y va a quedar campeón muchas gracias Ameno Divertido Diferente Magazine Deportivo somos el punto que marca la diferencia Bueno y esto ha sido todo por la Liga Aguila hoy yo lo dejo con mis compañeros Angeline y Caféfo recuerde que está pasando y usted lo está viendo aquí en el Magazine Deportivo chao chao las cosas positivas de la Sultana del Valle en el Magazine Deportivo vivimos por Ticali es el tiempo del civismo hoy está muy dinámica usted no la felicito estoy exhibiendo mi blusa es de una sola manga por si no se ha dado cuenta si no hace rato pues lógico no pues de melee estamos descubriendo que la vamos ahí estibia bueno señorita ¿señaba? ¿estibia? no le pregunto yo a usted oiga usted que conoce bien la avenida Ciudad de Cali todos la conocemos pero usted la avenida Ciudad de Cali que bonito que la avenida Ciudad de Cali ya conecta con todo el sur de Cali y usted lo que se demoraba dos, tres horas para ir desde el norte por la ciudad de Cali hasta Jamundi ahora se puede demorar 45, 50 minutos qué chévere aparte quedó espectacular esa la ciudad la ciudad de Cali y la de Cepas en el distrito de Agua Blanca son las vías más bonitas que tiene la ciudad y se lo digo porque hemos tenido la oportunidad de estar por allá Caféfo y se ven mejor dicho parecen autopistas ¿no? y es en serio sí yo voy a sacar un video más tarde seguramente porque aquí me han dado mucho palo y yo estoy de acuerdo el tema es que ya estoy cansado de oír que la corrupción que se hundió el el la ley se hundió la ley estoy hablando en serio que se hundió la ley anticorrupción exactamente porque usted siempre toma el pelo entonces para los televidentes saben que hundieron ese proyecto anticorrupción tanto lo que no había dicho el presidente Duque que iba a ser que porque hay mucho político yo estoy cansado de tanto decir político corrupto yo pienso lo siguiente me voy al hogar si en el hogar hermano la mamá y el papá llaman a un pulano para que le haga el trabajo de matemática de química de geometría de trigonometría al hijo y el hijo lo presenta ante el profesor y queda el hijo con un 5 de calificación usted es un corrupto también porque está pagando para una cosa sigo ahí vas a un cine o a un lugar así está en una cola en la tremenda porque está estrenando una película pero llega el pulano que se hace por ahí a un ladito le coloca un billetico al de no y entonces usted termina de primero y los demás no mirando para el pecho exactamente eso que es corrupción entonces no cuando usted va a una a un lugar y le devuelve la cajera 20 mil pesos de más y usted se hace loco y se va y usted sabe que no le deben dar más de 20 mil pesos porque su devuelta es de 2 mil pesos hermanito usted que hace usted también es un corrupto y voy a los periodistas porque a nosotros nos duele cuando nos tocan ante la cámara y cuando nos tocan el micrófono pero venga yo le digo que si no también a veces se equivocan algunos y no voy a decir nombre para que no haya nada pero yo le pregunto a usted esto aquellos que dicen por ejemplo mira tengo un cupito por ahí me dan de la alcaldía una plata un dinero vos tenés un programa de televisión será que vos me podés pasar la cuña y uno le dice claro yo se la paso me dice pero yo te doy un poquitico entonces resulta que la persona va y cobra la alcaldía le paga cobra todo y no voy a aparecer nunca más es como si la tierra se lo hubiera tragado que es también es corrupción o aquellos periodistas que le dan y le dan palo a una administración para que les den pauta y después cuando les dan pauta todo el mundo callado es un corrupto o café corrupción o sea hermano debemos de estar criticando tanto no es que no he terminado debemos de estar criticando tanto a los políticos que yo estoy canso de que político corrupto que yo no sé qué primero corrijamos la corrupción que hay en nuestra vida en los hogares en nuestros hogares y en nuestro trabajo y en nuestras labores he dicho he dicho yo puedo finalizar con una pequeña frase hágale pequeña criatura del bien si usted es un padre abandónico que cree que porque se fue a Estados Unidos y se gastó la mesada de todo un año de su criatura también es un corrupto café correcto tiene toda la razón Angelina a propósito mire corrupción mire esta fotografía mire esta fotografía mire cansado de este círculo corrupto lleno de fracasos con el signo preso eso se lo colocaron en la Vázquez Co al Deportivo Cali si señor y se lo colocaron los hinchas del Deportivo Cali están cansados pagando la boleta van a ver el equipo perder fracasar oiga y los pechifríos como les va bien afuera como quien mire esta fotografía figura en Argentina roja y aquí pechifrío cómodo porque es que están ay me sacó la boleta bien nos estamos entendiendo zona de confort café cuando los tienen como unos príncipes acá como unas máquinas entonces porque es que café cuando están en otros países donde aprenden que allá no los tienen como niños bonitos ni los tienen como consentidos allá tienen que sudar la camiseta correcto bueno y rápidamente otras tres frases del señor Peluso mire a ver esa leala no hemos decidido mi continuidad punto de guido queda un partido quizás más coma cuando termine todo evaluaremos cerró ahí está Gerardo Peluso muy bien otra teniendo una institución tan grande como el deportivo cali coma no se espante esteban todos deben estar unidos como corresponde punto de guido siga leyendo la gente tiene que entender que no se puede tirar una bomba cada vez que se pierde un partido coma de nada sirve tener tres o cuatro técnicos por partido terminó atentamente Gerardo Peluso oye queda otra o ya no queda más así queda otra dele si lo que yo hice estuvo mal coma no necesito que nadie me despida otra coma yo solo me voy a ir otra coma no se preocupen por eso punto de guido el comité con Tilden Line ejecutivo no tiene la culpa de lo mostrado por nosotros en la cancha bueno no ya deja tanta locura hombre Angeline pero café usted le gusta bien loco café está bien vea que bueno lo de Morelos como quiera los recoge bolas el jugador de Santa Fe eso es tener humildad mire mire lo que hace ahí juega con ellos aquí hay otros agrandados que no van con los recoge bolas son niños que tienen ilusión de ser futbolista en algún momento que bueno Morelos por el independiente de Santa Fe uno de los goleadores de la copa libertadores si señor muy bien véalo vea ahí está es que café eso es eso es pequeño querubín del bien de la sociedad de sus goleadores eso lo deberían de ser todos si bueno y le cuento que hay jugadores que son inamenos con la prensa que no los quieren pero Sergio Ramos que para mi es un inameno con la prensa pero está bueno yo no estoy hablando de eso pero le voy a decir una cosa Angelina cosas como esta a mi me internecen porque cambia con la hinchada con la fanaticada dejémoslo todo y donde no cambie y donde no cambie y verá lo que mejor dicho que viene que viene Sergio que viene aquí 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 grande 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 Sergio grande 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 muy bien muy bien muy bien buen detalle con los hinchas le cambió la camiseta y el otro le dio algo y la recibió nos dijo uy no gas guácala no que bueno y Joja Mujica el jugador que fue operado en Barcelona de la selección Colombia recuerda que tuvo un inconveniente una lesión pues Joja Mujica Angelina aprovechó lo del día del del Halloween no y no solo él muchísimos jugadores de fútbol aprovecharon algo pero yo no sé por qué la tendencia fue tanta masacre me refiero a las máscaras y eso fue lo que dijo miren su red social es lo que dijo mi gente aquí saliendo de la operación muy agradecido con el apoyo y el mensaje que me han enviado por los de ustedes y lo más importante es que estoy con mi familia aquí reunido sabroso a deseo a toda la gente un felice Halloween que disfruten de su familia de los niños y muchas muchas gracias por el recibimiento quiero paz quiero amor quiero dulce por favor la un buen acto para sí siempre todo el mundo habla de la casa de la casa de papel el netflix no lo he visto no tengo netflix como lo voy a ver bueno muy bien y la purga no la purga si es eso está bien américa soy de la américa ee ee de la américa señorita diana usted viene con el informe especial acerca de la américa de cali en su sección así es angeline y mañana mañana no yo estoy como perdida mañana es viernes el sábado 10 de septiembre de noviembre el sábado 10 de noviembre en el metropolitano de techo se enfrentará el américa de cali a las 6 de la tarde ante la equidad teniendo en cuenta de que ya es como una obligación jugar ese partido porque el américa de cali no está clasificado a los 8 ya perdió ya tiene que esperar hasta el 2019 y la equidad ya está clasificada así que pues es una información buena también tengo otro dático muy importante que gustavo carvajal él es de la américa de cali lo con lo contrató o mejor lo llamaron de la selección colombia sus 20 para que dispute el partido amistoso que hay contra la selección de brasil otro aporte es que arnold palacio retorna al américa de cali para el 2019 luego de su paso por deportivo pasto en este segundo semestre del 2018 el lateral de 26 años es propiedad del cuadro escarlata y continuará en el américa de cali ya viene de pasto y otra vez su tendrá otra vez su re cómo se puede decir eso va otra vez retomar retomar en el américa de cali para mí es algo positivo porque me gusta el trabajo de él hay muchas personas por decir que el 80% de los americanos no les gusta el trabajo de arnold palacio pero a mí no no sé a mí sí me parece bien también otra que a castañeda el central que está empresa mocon el junior ya este señor de comesaña dijo que no iba a contar con él que va a esperar el futuro de él porque él tiene contrato hasta junio del 2019 pero él dice que si es por él se viene directamente para cali a continuar su realización en el américa de cali josep cox el delantero no va a continuar con el américa de cali tampoco lo que es armero tampoco va a continuar con el américa de cali y abimele rivas tampoco va a continuar con el américa de cali le digo algo que el pecoso lo que dijo lo cumplió él dijo se van a ir seis o ocho jugadores de la américa de cali y se fueron ahí también no estoy muy segura creo que lizarazo también se va de la américa de cali entonces hay muchos jugadores yo también a mí me gusta mucho el juego de lizarazo pero lastimosamente no y otros también es balanta no se acuerdan mucho porque el casino lo metían pero es muy bueno a mí me gusta no va a continuar con el américa de cali y está ahí como en duda si erner continúa o no porque ya ya le pusieron sobre la mesa un elobrecimiento de uno de los centrales del defensa y justicia y el equipo va bien que la persiguen de paz y si ese día fue horrible cuando le ganaron al américa ese día fue muy bueno tenemos tres minutos ahí se me estaba desbaratando el sí tres minutos que sigue bueno dianita pero usted tiene que quedar ahí porque aquí ya terminó la situación de la américa pero nos vamos rapidito con el balón gira alrededor del mundo porque se viene la liga española que me marca la diferencia desde cualquier lugar del mundo las noticias vuelan en el magazín deportivo el balón gira alrededor del mundo y continuamos acá en magazín deportivo pero esta vez hablando de la liga española donde vamos a ver cómo sigue el real madrid porque el barcelona va de líder con 11 puntos con 24 puntos mejor el rcd va de segundo con 21 puntos de tercero va sevilla con 20 puntos de cuarto atlético de madrid con 20 puntos de quinto va a la vez con 20 puntos de sexto va real madrid con 17 puntos algo de que nunca se había visto pero no tan de seguido ver como a los grandes ya de sexto porque siempre es como algo casual de que esté uno de los primeros pero en este caso va de sexto de séptimo va levante con 17 puntos y de octavo getafe con 16 puntos teniendo en cuenta de que es una tabla bastante interesante porque pienso de que el fútbol español no es como el de antes antes tenían más jerarquía los equipos y obviamente hay que tener en cuenta de que este año los equipos por decir el real madrid salió de cristiano ronaldo y ya no es lo mismo ver un clásico entre el real madrid y el barcelona ahora vamos a hablar acerca de los partidos que se van a jugar pues mañana y el sábado mañana tendremos a levante con real sociedad y el sábado valladolid con eibar también el sábado vamos a tener a atlético de madrid y bilbao que es un partido bastante interesante a las doce y treinta de la tarde y girona con leganes a las catorce horas en territorio argentino eso es todo por hoy en la liga águila en la liga española mejor y ya los dijo con angelina por supuesto bueno recuerden que su opción para marcar diferencia en cuanto a las energías es maría claudia forero mejía terapeuta y angióloga todo lo relacionado con ángeles tarot angelico y talleres usted lo va a encontrar con ella porque ella también es el punto que marca la diferencia no se les olvide que el deporte y la moda siempre hacen parte de nuestra originalidad estamos dirigidas por el experimentado carlos fernando forero café estamos en multicanal televisión el canal de los valle caucano desde la capital del valle del cauca transmitimos en directo magazine deportivo el punto que marca la diferencia